Hola y bienvenidos al video de instalación del panel de conexión LG Extra 4U de Wireworks. El panel de conexión LG Extra 4U de Wireworks es un chasis avanzado de perfil LGX. Las tiras de adaptadores o casetes pueden instalarse en las 14 ranuras de recorte estándar LGX o en las 28 ranuras de factor de forma LGX de media altura utilizando sus mecanismos de pasador de empuje permitiendo una capacidad de 336 fibras. Ahora, empecemos con la instalación. El panel viene en la configuración predeterminada de estante de 19 pulgadas. Para una configuración empotrada, basta con desatornillar los soportes laterales, girar los 180 grados y volver a fijar los soportes como se muestra aquí. Para una configuración de estante de 23 pulgadas, gire y fije los soportes laterales en la orientación mostrada en este ejemplo. Luego, para montar el panel, atornille parcialmente los dos tornillos de montaje inferior en la ubicación deseada del estante. Después, apoye los orificios inferiores de los soportes de montaje en los tornillos. Proceda a apretar completamente los tornillos superiores restantes y luego asegúrese de que todos los tornillos estén completamente apretados. La parte frontal del panel consta de una puerta magnética que se puede abrir para acceder a la zona de las conexiones frontal que contiene 14 ranuras para tiras de adaptadores. El enrutamiento del cable frontal es muy sencillo gracias a los organizadores de cables magnéticos superiores e inferiores que permiten dirigir y organizar los cables de conexión en el panel como se muestra aquí. Para el etiquetado, con la puerta delantera abierta, dé la vuelta a la ventana transparente y coloque las etiquetas de identificación a autoadhesivas proporcionadas tal como se muestra aquí. Esto permite ver las etiquetas con la puerta delantera abierta o cerrada. Para acceder a la parte posterior del panel, comience retirando la cubierta magnética. Si el espacio lo permite, se puede retirar la parte superior del panel para un mejor acceso a la bandeja de empalme, aflojando estos cuatro tornillos. El aliviador de tensión cable grip puede instalarse en ambos lados del panel de conexiones utilizando los tornillos proporcionados. Los insertos de goma pueden girarse cuando se fijan cables de diámetro exterior más pequeño, como se muestra en este ejemplo. Estas son algunas de las prácticas recomendadas para el enrutamiento de cables utilizando los paquetes de administradores de cables magnéticos traseros. Para el empalme, se recomienda un máximo de siete bandejas de empalme Next Step para una administración óptima del cableado. Para un número de fibra superior a 168, recomendamos utilizar cables preterminados o módulos de parche LG Extra. Otra variante de este panel es el panel de conexiones de alta densidad LG Extra 4U, que es un chasis de perfil LGX avanzado que utiliza un diseño dividido delantero y trasero para montar y administrar hasta 28 casetes de transición mini LG Extra. 14 de montaje frontal y 14 de montaje posterior, lo que permite una capacidad de 672 fibras para su uso en entornos de cabecera y oficina central. Eso es todo. Ya terminó. Gracias por su tiempo y atención. Para más información, visítenos en las redes sociales o visite nuestro sitio web en www.wireworks.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.